Oye, en mitad de torneo, ¿qué te pareció el desempeño del equipo hasta el momento? Creo que muy bien, ¿no? Lo dice la tabla, cuarto lugar. Lo teníamos bien metido en la cabeza hace que empezó el torneo, pero creo que nosotras mismas hemos superado nuestras expectativas de las mejores ofensivas, mejores defensivas, entonces pues vamos bastante bien en esta mitad de torneo. En el desempeño individual, ¿cómo ha sido hasta mitad de torneo tu aventura con Santos? Igual, superando todas mis expectativas, claro, altibajos. Hay partidos en los que quizás me hubiera gustado que mi desempeño fuera mejor, pero creo que conforme van pasando las jornadas me siento con muchísima más seguridad, con mayor entendimiento de mi equipo y nada, esperando que vengan las siguientes jornadas. ¿Cómo está la mitad del equipo? Excelente, la integración que hay también por parte del cuerpo técnico, creo que han hecho un gran trabajo y se refleja en el campo, ¿no? Creo que el partido pasado contra Chivas es justo eso, ¿no? El trabajo en equipo, el que todas sumamos, las que están en banca, las que están en gradas, entonces se ha hecho un muy buen trabajo con eso. ¿Qué les ha dicho el profe Campos? ¿Cuál ha sido su mensaje a ustedes? Que siempre lo disfrutemos, nos divirtamos, pero con responsabilidad, ¿no? Creo que igual se nota la alegría que tenemos en cada partido, cómo festejamos cada gol y no perder los pies de la tierra, ¿no? Al final no hemos logrado nada, el torneo sigue, todavía es muy joven, por así decirlo, faltan ocho jornadas más, entonces seguir trabajando como lo venimos haciendo, muy humildes, pero con el objetivo bien claro que es calificar a la liguilla. Hablas del juego contra Chivas cuando cae el gol de Nancy, cuando finaliza el partido, sabemos que fue un duelo de muchas emociones. ¿Cómo lo viviste tú? Sigo, te lo juro, lo pienso y se me pone otra vez la piel chinita. Yo me hincé y pues estaba justo en medio de esa pelota, veía lo mismo que Nancy, una barrera de humanos, no se veía ni el arco, dije, pero si esa pelota brinca la barrera va a ser gol. Entonces, hincada, lo grité como si hubiéramos ganado un mundial, no lo sé, creo que fue un partido de muchas emociones, pero también un golpe de autoridad de aquí estamos y venimos haciendo bien las cosas, entonces creo que fue de los goles que más he disfrutado hasta el torneo. Me hablabas de ofensiva, defensiva, el buen nivel que hemos traído el equipo, pero sobre todo en la última línea, o en la primera línea, mejor dicho, en la defensiva, ¿qué destacas de lo que hemos traído el equipo? Mucho compromiso, mucho oficio, creo que sí contra Chivas, obviamente cuatro goles sí vienen de algunos errores nuestros, pero creo que la hemos sabido manejar. Tenemos muy buena comunicación, creo que también destaco eso. Ahora que Lulú está con nosotras en esta línea defensiva, también está Chava, igual que yo, tratando de sumar minutos, pero creo que nos ha dado mucha seguridad atrás. Marcela viene haciendo un muy buen trabajo, las laterales ni se digan, con Katia y con Karime. Creo que estamos muy unidas, cada gol que tenemos vamos y nos lo festejamos juntas, entonces creo que es eso, la unión, la comunicación, y que queremos que no entre ningún gol atrás. La venta está muy repetitiva con esta pregunta, pero ¿a qué crees que se debe el excelente paso que lleva el equipo hasta el momento? Creo que ya no la creímos, creo que no la creemos que estamos para cosas grandes, que el trabajo diario, las friegas que nos metemos aquí todos los días, con el calor, con todo lo que dejamos fuera de nuestras vidas personales, para así decirlo, que vale la pena, que va a rendir frutos y creo que es eso, que no la estamos creyendo y que realmente queremos llegar lejos. ¿Se ven en la liguilla? ¿Te ves tú en la liguilla? Sí, creo que, como te digo, quizás sea todavía muy pronto, todavía faltan ocho jornadas, pero si seguimos haciendo las cosas simples como las venimos haciendo, disfrutando sobre todo, creo que estamos mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Y cómo les vino esta pausa en el porfecho? No, creo que perfecto, justo después del partido contra Chivas, descansar, también ver qué cosas podemos mejorar, pero sobre todo ese descanso también mental, deja tú lo físico pero mental, porque también sí han sido cosas muy buenas, pero a veces se te va la cabeza las nubes, entonces como volver a poner todo sobre el suelo, las cartas bien puestas y nada, con las pilas totalmente recargadas. Y regresar a la actividad, un partido también difícil contra Rayadas, hablar hasta un golpe de autoridad contra Chivas, darlo contra Rayadas también sería muy importante para ustedes, ¿no? Sí, bastante, nos vamos a enfrentar a la mejor defensiva del torneo, tienen solo dos goles en contra, también esa va a ser una prueba importante, venimos de partidos de marcar más de tres goles en las últimas tres jornadas, entonces va a ser importante el cómo lo afrontamos, el cómo tratamos de penetrar su defensa, pero creo que sí, eso va a ser un buen golpe de autoridad el que podemos hacer y sobre todo hacerlo aquí en casa, que hemos estado invictas. Posterior, este partido de Rayadas vienen dos visitas también consecutivas, por lo tanto también que este equipo se ha visto muy bien, tanto dentro como fuera de casa. Sí, claro, vamos contra Juárez, vamos contra Toluca, pero creo que es eso, ¿no? Lo venimos haciendo de local y de visita, tratar de imponer nuestro estilo de juego, la presión alta, y sobre todo con mucha convicción, entonces creo que primero paso a paso vamos contra Monterrey, pero creo que cada partida nos vamos haciendo más fuertes. Listo, gracias. Nada a ustedes.